La comunicación por medios escritos se desarrolló poco después de la invención de la escritura. Sin embargo, pasó bastante tiempo hasta que se conformaron los servicios postales. En América, existió correo precolombino. Durante el Imperio Inca, los mensajeros llevaban noticias por las calzadas que unían las ciudades. Se dice que de ese ir y venir corriendo es que surge la palabra correo. En Costa Rica, las comunicaciones eran precarias debido a los malos caminos. A la llegada de la Independencia, solo existían tres servicios de correos, dos hacia Nicaragua y el otro con la Nueva Granada en lo que hoy es Colombia. Ya en 1834, se establecieron correos diarios en San José, Cartago y Alajuela. Finalmente, en 1839, se crea formalmente el Servicio Nacional de Correos. Este, poco a poco, fue fortaleciéndose hasta llegar a ser un sistema organizado y permanente. En el telégrafo, al igual que el correo o carta, fue una necesidad más que todo de tipo oficial gubernamental al principio. Costa Rica tenía que comunicar sus negocios, sus cosas, digamos los servicios que daban a nivel de policías. La policía de la seguridad del país tenía que hacerse. Entonces, eso nació primero como esa forma. Luego, se extiende a mensajes. Hay cosas que hay anécdotas, por ejemplo, que la gente, como muy raro, se les llegaba un telegrama, entonces la gente se asustaba. Cuando le decían que tenía que ir por un telegrama, la gente se asustaba. Hasta a ver, le comunicaban que lo estaban invitando a una fiesta, pero pensó que le habían dicho el deseo de alguna persona, un familiar o algo. Cualquier mensaje podía darse, desde invitaciones a festejos, desde avisos de una reunión, desde que nació un niño, aumentó la familia, desde que pasó alguna situación, esos eran los mensajes. Se daban más los negocios del Estado y todo lo que era la diplomacia. Por ejemplo, se hacían las invitaciones, el presidente de la República, por ejemplo, le decía a los más allegados, hoy hay una cena en el Club Unión, va a la Casa Presidencial, vamos a hacer tal actividad social, invitado a estar al embajador tal, o sea, unos comunicados diplomáticos que se utilizaban en esa época también, pero ya la población también lo empezó a utilizar para sus diversas necesidades, como la comunicación actual, que existe mucha necesidad en eso. Cuando yo inicie a trabajar en los teletipos, era un ambiente muy de camaradería, o sea, el telegrafista estaba muy separado de lo que era correos, yo en realidad cuando inicié no conocía nada de correos, y éramos todas jóvenes. Hacíamos competencias a ver cuál pasaba mayor cantidad de telegramas en el día y nos poníamos una, bueno, la que pasaba de cien, feliz, y cuando nos llegaba una circular, digamos que era el mismo texto para un montón de gente, ese era como el regalo del cielo, ¿verdad?, porque era el mismo texto y con los teletipos había una cinta, o sea, no es ahora un copy-paste, no, no, era una cintita que se pasaba una y otra vez retransmitiendo el texto. Entonces, nosotros éramos felices cuando llegaban ese tipo de textos del tribunal de elecciones, o qué sé yo, de alguien que hacía una invitación para una actividad muchas veces, entonces era una felicidad porque llegamos a poder pasar de los cien. Todos los carteros es lo primero que aprenden a seleccionar, entonces se usan mucho las liguitas estas delgaditas, entonces, por ejemplo, yo agarro todo el paquete mío, lo que corresponde a Tayutic, entonces yo agarro y comienzo, digamos, de allá a lo que corresponde, el límite nuestro para acá, como ya conocía a toda la gente, entonces yo venía poniendo esa debajo pero volcada, cuando ya yo le había dado vuelta, yo sabía que era donde comenzaba para acá, o sea que, por decir algo, Manuel Castro, era la entrada de Rivel, entonces yo no lo, para que me quedara primero, yo lo ponía, pero aquí vuelto, cuando yo agarraba y le había dado vuelta, ya le había dado que me quedara primero, y así me la venía trayendo todo ese paquetito con una liga grande, y el otro me dirigía mucho a las escuelas, yo llegaba, digamos, a la escuela de Nochebuena y llamaba a la directora, y le decía, Julana, mire, que vengo a repartir la correspondencia del pueblo de Nochebuena, a ver si usted me dio el gran favor de ayudarme con los chiquitos, entonces yo me decía, Julana, ¿no es tal? Le dice, ¡ah, es mi papá! Yo le decía, niña, podría llevarme la cartita, porque yo no sabía dónde vivía, y así tal vez no estaba bien hecho, porque en la realidad hay documentos de eso que no se los podía dar un chiquito, pero lo que era carta a carta, así corriente de familia, así nos manejamos muchísimo, todos los postas que llamábamos, nos manejamos con la delegación, que era el que nos ayudaba a gran parte, y con los chiquitos de escuela. Bueno, es importante indicar que el tema de la mayoría de cartas que se manejaban en aquel entonces eran comunicaciones personales, del novio a la novia, de la mamá al papá, ese tipo de cartas también tenían sus connotaciones sentimentales, y las personas trataban siempre de hacer, en algunos casos, dibujos muy llamativos, inclusive el tema del sobre como tal, los confeccionaban con papeles muy llamativos, y le daban hasta formas a los sobres, los hacían inclusive hasta muy difíciles de manipular, porque cuando usted tiene un sobre convencional, y recibe un sobre en forma de corazón, a la hora de tener un atado donde no tiene 20 cartas, sino 50 o 100, pues eso tiene una, es muy difícil manejarlo, y cuando usted tiene que manejar, por ejemplo, ligas, que se utilizaban también mucho en aquel entonces para poder tratar de tenerlos atados y poder llevar las cartas, pues también presentaban algunos problemas a la hora de poder entregar en buen estado, en buenas condiciones ese tipo de cartas. El cartero, siempre la comunidad es una persona sumamente importante, se conoce a todo el mundo, sabe los secretos de todo el mundo y no los puede contar, sabe localizar gente que por nuestros sistemas de direcciones, de otra forma las cartas no les llegarían, el cartero es una persona que no solo repartía sus cartas, sino que saludaba a todos los vecinos, les daban fresquito, o sea, siempre pasaban por galletitas en un lado, galletitas en el otro, cafecito por aquí, cafecito por allá. Llegó el cartero a entregarle a la dueña de la fonda una carta y al mostrarse la señora vio que había un símbolo de la familia, le decía que estaba bien, entonces resulta que la señora se negó a pagarle el servicio, le dijo al cartero que no, que ella no tenía plata, que mejor se llevara la carta, eran excusas porque ya se había dado cuenta la información, el maestro pensionado, Roland Hill, cuando se va al cartero se pone a pie y le dice a la dueña de la fonda que le diga que qué pasó, que porque no le pagó el servicio, dice no, ya nos dimos cuenta, trae un simbolito que me puso mi mamá, están todos bien, entonces a ese, a ese personaje se le ocurrió que había que hacer algo, o sea, no podía ser que ese cartero, después de pasar una serie de peripecias, problemas y obstáculos, para entregar una carta no le pagaran, entonces ahí fue, él dio un sistema que fue en papelito ahí, y de ahí nació la estampilla en Inglaterra en el año 1840. Ya en 1863 se hace la primera estampilla, que es el medio real, que es el escudo de armas de esa época, con sus cinco estrellas, sus cinco provincias, Costa Rica tenía cinco provincias y dos comarcas, dentro de las estampillas más interesantes que tiene Costa Rica está la de 1902 de Juan Mora Fernández, que tiene el centro invertido, esa prácticamente se conoce un solo ejemplar. Tenemos estampillas con errores de concepto, sacamos una de la isla del Coco y parece que se acercaba el 12 de octubre, entonces pusieron las tres carabelas, entonces las tres carabelas están alrededor de la isla del Coco, entonces ahí sí hay un error conceptual increíble, porque estamos en un océano diferente, y Colón jamás llegó al océano Pacífico. Muchas de las comunicaciones hace 20 años, podríamos decir que ingresaban al país en forma, en vía barco, tanto a través de Puerto Caltera como a través de Puerto Limón, muchas de esas comunicaciones eran provenientes de Europa, de países asiáticos, hoy en día prácticamente uno podría decir que el 95% del correo del país, el correo internacional, ingresa a través de nuestro aeropuerto del Juan Santa María, donde nosotros tenemos una infraestructura, tenemos personal que precisamente recoge prácticamente los aviones, los correos, las sacas de correo, se hace un proceso donde ahí por supuesto participa la seguridad del aeropuerto, se hace una conexión con nuestros camiones de ruta, todo ese correo es transportado a nuestro centro de tratamiento postal, ubicado en Zapote, en San José, donde tenemos un centro de procesamiento que prácticamente elabora las 24 horas, para poder dar un proceso de clasificación y enviar a las 126 sucursales todos esos envíos.